Final inesperado ¿Qué onda banda? Aquí pa' que le caigan Al búcher, ay, quítese la verga Aquí al búcher Cuando se llevan al chimi Los ventiladores en Día de Muertos Cuando te emocionas Los taqueros en mi país ¿Qué estás haciendo? Cortando el limón No, así está mal, quítate Toma, mira, échale este zonario también Llévales estos a la mesa Claro que sí La monja en el tianguis Los vendedores en el semáforo ¿Qué venden? ¿Cómo están? Hola señor, buenas tardes ¿Cómo están? Me gusta comprar una colchita, un cobertor, una sábana ¿Cómo? Empaguitos ¿Empaguitos? Sí ¿Y cómo está la onda? Ah, le traigo el producto Y usted pasa cada ocho días y me coja Y me paga Cuando te encuentras un perrito Me acabo de encontrar un perrito Ahí viene Hola chiquito Ven Ven Uy, chiquito Ay, bueno Su compa en las pedas Wey, ya vámonos Aguanta wey, ya nada más me peleo y nos vamos Cuando haces palomitas Estaba intentando hacer palomitas Caseras Y resultó que no eran palomitas, que eran lentijas Los pintores en mi país Oigan chicos, yo entiendo que horas públicas hace su chamba Pinta las banquetas y todo el rollo Pero es neta No pudieron quitar Esto Neta No lo pudieron quitar wey Bueno y lo dejo Cuando te mandan una señal Diosito, mándame una señal Si ella no es para mí Mándame otra El trueno no me dejó escuchar Los taxistas en mi país Ahí te queda Tomar fotos ¿Qué es la uña? ¿Qué haces todo? Lo que te encuentras en Cancún El taxista de las uñas Mi amor Puede haber chingo de viejas Pero tú eres la que me trae un pendejo Cuando tu novia es locutora Buenas noches amor Hola que tal amor Excelente noche de lunes 18 grados centígrados en la ciudad de Guadalajara Así que te recomiendo Abrigarte bien Buenas noches Si pues ya me voy a dormir Cuando no tienes espacio Cuando hay tormenta Ah no mames Mi defensa Cuando traes las de Toy Story Caca Ah pero tú tienes los Yo soy tu amigo Cuando te piden el asiento Oye compañero ¿Puedes ceder el asiento? Cuando pisas un sapo Me pasa un accidente en vivo Dicen que no hay luz de aquel lado A la frega ¿Por ahí? Cuando pones tu huella Cuando te la aplican A ti no te queda claro Que cada vez que te pones pedo animal Haces el ridículo Cuando te dedican a una rola Cuando te meten un susto Cuando te avientas una dedicatoria Dani ¿A qué le dedicas tu título? Bueno primero que nada Quiero agradecer a Cristiano Ronaldo Por motivarme Y enseñarme a nunca rendirme Cuando sales con tu compa Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Yo les respondo Tu compa lucido Y comer esto y comer lo otro Si ahorita tú me vienes a decir que Te faltan tantas horas Yo llevo mi control Yo si sé lo que hago Yo si sé lo que es Cuando canta tu primo Mi primo siempre canta en todas las fiestas Mi familia en corto Los minions en mi país Cuando llegan los Saiyajin Mientras tanto en la tierra A las 11 de la mañana Con 43 minutos del siguiente día Los dos Saiyajin Llegaron al planeta Para invadirlo Cuando se cae tu novia El cumple de Alfredito Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que peor sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribado Visitas inesperadas Cuando se te prende la bocina Cuando se la aplicas a tu mamá Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Ya? Si Ponte Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el p*** Por todo el resto Que se va a hacer Estás cerca de tu mamá No te entiendes Que no te lleve Preparación Cuando andas de metiche Cuando te emocionas Estaba feliz bailando Y me tropecé con el pastel No 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 El cake El cake El cake El cake No La torta La torta Se cayó La torta No 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 Se cayó Al menos ni la vida Por el cake Quiero sentarme A Cuando ya no quieres nietos Quiero que te dé un nieto Estás loco Dale Estoy feliz con mi niña Ella no estará en la vida ahorita Deja que disfrutarla Tú espérate No Yo no más Cule Más nietos Cuando vas a ver A los Arctic Monkeys El bochito El bochito Cuando andas pilas Miren No hace ratitos Estaba muriendo Pero ya has hecho un toque de mola Tíralo Cómo anda La madre Se ha emparejado todo este tiro Miren Lo que hacen las drogas Les digo que no se drogas Disfraces chidos ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas ¿Qué cosa? Pantalón para tiendas Se usan en el centro comercial Señal de respeto ¿Y por qué no usas camisa? Es mucho respeto Son tiendas No la iglesia Cuando sí llevas regalo Bienvenidas Mira esa sí trajeron Regalo Doble plato Pa' ustedes Doble plato Pásenle Vamos en el quinto misterio ¿Dónde vas chico Che? Pásenle Mira tenemos la mesa aquí Esta es la mesa De las jubiladas Esta es la mesa De las desmadrosas Las vírgenes Y la parroquia San José Y esta es la chaparritos O sea usted Maki Ay no le vale Y a la señora dice ¿Con quién nos vamos? Adiós Que vital Caído A ver Si La 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 Es ADN raza Ay 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 Ay